Unos pollitos, cabeza redonda, del señor Gary William. Por aquí vamos a estar dejando unos de estos para la cría y otros para jugar. Cabeza redonda con su Ehrer, pero es ella de mi línea. Otros pintos, cabeza redonda, del señor Gary William. Por ahí de estos animales, a lo que tengo entendido no tiene de venta. Ya la gallina que le compró el socio aquí, le salieron estos. Igual los dos colorados son hermanos de estos dos. Por acá un Yellowley, también de mi línea. Por acá también vamos a estar dejando de estos para la cría. Ya que tenemos la gallina. A ver si nos siguen dejando pintos. Por ahí también vamos a estar teniendo en venta de estos animalitos. Siguiente temporada, si Dios quiere. Pues vaya a sus órdenes, compañeros. Saludos. 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 Saludos.